Para la Cruz Roja Mexicana hay muchos proyectos y programas de trabajo en Puerta Dice, la nueva coordinadora general de esta benemérita institución, Elizabeth Álvarez Arroyo. Pues tenemos muchos proyectos, muchos programas de trabajo, el primero incluye mejorar el equipo en relación a no nada más el equipo físico sino al equipo humano, entonces recuperar y aumentar nuestro número de voluntarios, más que nada se le considera la columna vertebral de la institución al voluntariado y Cruz Roja necesita eso, necesita muchos voluntarios, muchas manos que quieran ayudar y que no necesariamente tengan que subirse a una ambulancia, que nos pueden apoyar en muchas otras labores dentro de Cruz Roja. Dice que habrán programas de capacitación al personal para poder responder las emergencias y de los eventos importantes programados para la isla de Cozumel. Tenemos un proyecto bien grande ahí en capacitación, queremos aumentar también nuestro número de cursos a la comunidad y a las empresas obviamente para tener una isla que pueda responder ante cualquier emergencia. Y también tenemos en puerta pues ya el Ironman, tenemos el Ironman ya pues a un mes y medio casi, entonces estamos empezando a movernos nosotros para organizar y tener lista toda la logística que requiere este operativo, ya que pues sabemos que es a grandes masas la atención y obviamente pues Cruz Roja está preparada para eso y para más, nada más que obviamente nos tenemos que preparar con tiempo, tenemos que organizar muchísima logística y ya estamos sobre eso. Álvarez Arroyo dijo que es necesario la aportación de las empresas para que la Cruz Roja Mexicana logre ser una institución autosuficiente. Una de las metas de la Cruz Roja en Cozumel es lograr la autosuficiencia, precisamente porque no hay muchas veces la economía por parte de la población y de las empresas para estarnos apoyando mensualmente, incluso en las colectas, cada día es más difícil recolectar fondos, cada día es más difícil porque la situación así está, está muy difícil y entendemos que ahorita por ejemplo que es temporada baja, todos andamos bien cortos y es difícil porque ir a pedir ahorita que no hay, pues realmente no es porque la gente muchas veces no quiera ayudar, sino porque realmente ahorita pues la situación está difícil y no se puede, entonces nosotros tenemos un proyecto ahí que no es a corto plazo, si es a mediano plazo, pero lograr hacer que la Cruz Roja sea autosuficiente y que los donativos que nos aporte la gente pues sigan siendo el apoyo y es importante que siempre han sido para destinarlo a las emergencias. Explicó que independientemente de la situación económica al que se enfrenta, esta benemérita institución seguirá auxiliando a la población local. Obviamente, independientemente de si hay o no hay dinero, las ambulancias tienen que seguir trabajando, no se puede suspender el servicio porque la gente confía en Cruz Roja y la gente sigue llamando a la Cruz Roja, independientemente de que nos apoyen otras instituciones, otras empresas privadas, servicios privados de ambulancia, aunque el C4 esté funcionando a toda su capacidad y están haciendo muy buen trabajo, la verdad, la gente nos sigue llamando directamente a Cruz Roja y piden que vaya a la Cruz Roja. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!